Al final es un bici que es muy divertido de por sí, salir en ruta, ver las cuestas, las subidas, estar en el campo y luego además tienes la orientación de mapa que lo complementa todo muchísimo más, tienes que estar pendiente del mapa, del terreno y de no perder ritmo, en los caminos que no se te pasen. También empecé por una amiga de mi padre que se conocían del trabajo y al final nos dijo oye, hago esto, descubro esto a través de un profesor de la universidad y mi padre dijo pues guay, voy a llevar a mis hijas y a ver si les gusta. Nos gustó y yo a la segunda carrera dije ya quiero ir sola, mi padre dijo bueno pues vale, te llevas el móvil y te localizamos en el caso de que te pierdas y ya está. Y a partir de ahí empecé a o pie y ya a los dos años fui al campeonato de Madrid de bici, me encantó y a la temporada empecé en Liga Nacional y luego ya le dije a Kike que oye que quiero mejorar más y tomármelo más en serio esto. Pues entrenamos ahora al principio de temporada el físico sobre todo y luego ya más entrada la temporada la definimos un poco con series y para coger más anaeróbico. Es complicado al final porque el día tiene 24 horas y tienes que organizarlo muy bien. Ahora sobre todo que estoy a una hora de la universidad intento mucho aprovechar esa hora que tengo de ida y de vuelta para luego poder entrenar y que no me quede sin luz porque claro ahora encima como entramos en invierno a las 7 nos quedamos sin luz. Al final es que es eso básicamente dormir y descansar, quedar un poco con mis amigos cuando puedo descansar y descansar un poco mentalmente y a lo mejor incluso a veces hacer otro deporte. Salir al campo, escalar, esquiar también me gusta mucho. Al finales de agosto me dijeron que sí, que al final iba al europeo de principios de octubre y bueno fue todo lo que pudimos hacer, todos los entrenamientos, dedicarle tiempo y enfocarlo en dar lo mejor, poder ir a tope, aprender y coger experiencia para los siguientes. Seguir disfrutando al final, seguir entrenando, disfrutar, mejorar y ver lo que pasa al final. No centrarme tanto en los resultados, sino que vengan los resultados más a partir del entrenamiento.